Hola queridos amigos, yo soy Sergio Gutiérrez Cotto, locutor, actor y director de doblaje. Muy contento en saludarles y desearles un maravilloso 2018, mucha salud, fe, armonía, todo lo mejor para ustedes. Y aprovechando esta ocasión para invitarlos a la edición 2018 del Bat Fest, un festival increíble dedicado a los fans de Batman, de fans para fans. En este evento encontrarán cómics, figuras, juguetes, ropa, accesorios, cosplayers invitados, ilustradores y concursos para toda la familia. Y como invitados especiales estarán, aparte de los cosplayers, estará el Batimóvil de 1966 y un servidor, Sergio Gutiérrez Cotto, que tuvo el honor de darle voz a Christian Bale, en la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Así que recuerden bien, es el domingo 18 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en el Hotel Cristal Urban Aeropuerto, en la Ciudad de México. Para más información, vayan y visiten la página de Facebook, Bat Fest. Es la segunda edición y realmente la primera fue increíble, y esperemos que esta sea maravillosa. Nos vemos allá, porque voy a atrapar al guasón. Soy Batman. Saludos.